Chayanne es apodado el Papá de América, por ser uno de los hombres más codiciados por sus fans latinoamericanas. Es papá de mi hija, Chayanne. Sin embargo, el cantante formó su familia con la mujer con la que se casó hace 30 años, quien se convirtiera en el amor de su vida y la mujer que le robó el corazón. Para tristeza de muchas fanáticas, fue una bella venezolana quien se robó el corazón del cantante y se convirtió en su esposa viviendo un largo amor de casi 30 años en un feliz matrimonio. Fue en los años 80's que el cotizado galán quedó flechado de una famosa reina de belleza cuando menos lo esperaba. Bueno, para mí cuando la vi era una reina de belleza porque solamente la tuve que ver. Cuando su carrera despegó a nivel internacional a finales de los 80's, el cantante puertorriqueño se enamoró a primera vista de la reina de belleza Marilisa Maronesse. En 1988.